... Luego de este informe que acabamos de ver, este informe especial preparado por Ronnie Meillan, donde se da cuenta de la violencia que había creado Sendero Luminoso desde 1980 hasta 1992, iniciándose en Ayacucho y luego ya prácticamente golpeando duramente a nuestra capital. El atentado de Tarata fue una clara, digamos, una clara muestra de la tremenda violencia y la escalada de violencia que este grupo había promovido en el país. Sin embargo, se dio un hecho muy importante en la historia de nuestro país, que tiene que ver y que además fue denominado como la captura del siglo, cuando se logra detener a Abimael Guzmán. Así que vamos a conversar con alguno de los protagonistas de esta historia, uno de los que ha participado desde el inicio de la creación del grupo GEIN, el grupo especial de investigación de la Policía Nacional, que tuvo como, digamos, como uno de sus mayores logros y mayores éxitos la captura de la cúpula senderista. Está con nosotros el general Carlos Morán Soto y además ahora reconocido como héroe de la democracia. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, general. Gracias, Julio, por invitarme. El grupo GEIN se crea en 1990. Es un grupo que se crea con cinco oficiales. Y usted se incorpora al mes siguiente. Y casi son 25 los oficiales que terminan formando parte de este equipo, que termina siendo una primera, digamos, operación totalmente exitosa. Cuéntenos un poco en qué consiste este operativo que marca, de alguna forma, el punto de partida para el éxito alcanzado con la captura de Abimael Guzmán. Bueno, el primer caso se domina Isa 90 porque tiene una relación con una terrorista que tenía antecedentes de haber reclutado a jóvenes para la causa senderista. Es denunciada por una de las mamás, una madre de una de las chicas que decía, que estaba engañada y que estaba llegando a ser extranjero. Y esa llega a las manos de Benedito Jiménez y él mantiene la carta. Como se produce la coyuntura del traslado de Benedito Jiménez fuera de la DILCOTE, es que él plantea al general, ese entonces director superior, Fernando Reyes de Roca, para formar un grupo especial de inteligencia. Pero ahí participan otros oficiales más, no solo es creación de dos o tres personas. Está el comandante Luis Elías Cuenca, el comandante Félix Murazo, el comandante Claudio Díaz Marín, que de una u otra manera impulsaron para que esto se pueda consolidar. Pero el mérito es, obviamente, de Benedito Jiménez y de Marco Villachiro, que se incorpora también. De acuerdo. De alguna forma se tenía como que el gran estratega de todas las operaciones era Benedito Jiménez y el que dirigía la parte operativa era el general Villachiro, ¿no? Sí, claro. Eran mayores. En ese entonces, claro. Y hay una cosa bien importante acá que destacar. El liderazgo de grupos en todas las actividades de la vida humana no tiene que ver nada más que con el grado, con la jerarquía. Eran mayores, unos mayores jóvenes que tenían una visión de alcanzar mayores logros en su carrera. Bueno, el primer caso empieza en marzo del año 90 y termina en junio, primero de junio del año 90. Y es importantísimo por la trascendencia misma de la operación. Desarticulamos dos importantes aparatos centrales de Sendero Luminoso, el Departamento de Apoyo Organizativo y el Grupo de Apoyo Partidario. Estos nombres que denominaban así los senderistas tenían que ver con una especie de secretaría general o archivo central de toda la información. No se intervinieron, no se incautaron armamento, pero sí se capturaron a dos dirigentes nacionales. Y eso lo llegamos a saber después. Que terminan siendo una especie de dirigentes que tenían contacto con la cúpula senderista y que articulaban con los diferentes grupos de sedición. Era la primera vez, después de 10 años de accionar terroristas, que se intervenían o se incautaban documentación importantísima, importantísima, crucial creo yo. Esta es la madre de todas las operaciones posteriores que hace el GEIN, 11 operaciones antes de la captura de Guzmán. ¿En ese operativo se logra captar, por ejemplo, el video de Abimael Guzmán bailando sorba el griego o eso sucede después? Sucede un año después, el año 91. Pero la trascendencia, les decía, es porque se interviene y se comienzan a incautar documentación y nombres y seudónimos de los dirigentes nacionales. Que después, esta es una especie de... Es la punta del hilo de la madeja, digamos. ...de crecimiento progresivo en la operatividad. Todos los casos son importantes. Al final, el año 92 y en septiembre, es que se llega a la cúspide de todas las operaciones que se fueron alimentando poco a poco. Entonces, para nosotros es como un partido que empieza y tiene etapas. Fuimos quemando etapas hasta llegar a septiembre. Ahora, como consecuencia de este primer operativo y la información que tienen, entonces los operativos o los allanamientos que hacen en las posteriores viviendas eran golpes certeros. Claro. En la primera operación se puede visualizar recién cuál es la estructura orgánica del sendero luminoso con todos sus cuadros dirigenciales y sus aparatos centrales. Que no teníamos antes. No tenían esa información y ya la habían identificado. Y los eudónomos, los dirigentes. Miren, y fuimos creciendo poco a poco porque el año 91 es que se interviene el famoso video de Sorbe Griego. En una casa más de ellos. Y ahí aparecen todos los dirigentes y fuimos como una pieza de un rompecabezas por hoy encajando el nombre y la responsabilidad a nivel nacional de todos los dirigentes. Ahí aparece Feliciano, aparece Artemio, todos. De acuerdo. Y ahí aparece Carlos Arana, ¿es correcto? Claro. Luis Alberto Arana Franco es un cuadro intermedio que estaba encargado del Departamento de Economía de Sendero Luminoso. Ellos se encargaban de acopiar ingresos a mérito del trabajo en la academia. Ajá, en la César Vallejo, en la academia. Y ese dinero era para mantener el funcionamiento de la dirigencia central de Sendero Luminoso. Entonces su labor era muy crucial. Y el trabajo de seguimiento que ustedes le realizan a él los conduce a otro, a un escenario más cercano a Abimael Guzmán. Mire, por eso te digo, pero regresemos al primer caso. El nombre de Luis Alberto Arana Franco y su segundo aparecen en el primer caso. Y él es capturado dos años después. Entonces, para que vea que esto fue un trabajo planificado y sistemático. Y esos dos años lo estaban siguiendo. Por supuesto. De acuerdo. Entonces, era un trabajo de paciencia, de seguimiento. Y no nos... Bueno, a los jefes que manejaban el CAIN no les desesperaba de que esto puedan quemarse inmediatamente. Si no, teníamos el tiempo para saber hasta dónde podían llegar estas personas. Y con quienes se relacionaban. Y luego empezaban a hacer el seguimiento de las personas con las que ellos establecían contacto. Sí, sí, sí. Y así sucesivamente. Ahora, ¿quién contribuye a dar con el paradero de la casa donde estaba Abimael Guzmán? Luis Alberto Arana Franco. Y acá también hay que reconocer. Y a veces, cuando se cuenta la historia, hay que contar toda la historia. Sin ningún resquicio, sin ningún sesgo. Fundamentalmente fue la ley de arrepentimiento. Fundamental. En ese tiempo, el senderista no tenía a dónde acogerse. No tenía alternativa. No tenía alternativa. Te ibas a la cárcel, confesabas. O bueno, pues no había una posibilidad de decir, oye, yo me arrepiento, confieso, puedo delatar a mis superiores, a mis mandos, y puedo tener un beneficio legal. La ley de arrepentimiento del año 92 fue fundamental porque pudimos negociar, entre comillas. Así como ahora es un antecedente de la de la premiada que hay en Brasil ahora. Ode, yo sé, todo el tema. En ese tiempo, nosotros impusimos una metodología de trabajo que era la vigilancia, el seguimiento y la observación con la inteligencia operativa, pero también cómo negociar con el fiscal y con el arrepentido, entre comillas. Y podría tener un beneficio. Y eso ayudó mucho, parece mentira. ¿Qué sucede? De acuerdo, tienen información, empiezan a dar con el paradero, y entonces, ¿cómo se organizaron dentro del GEIN para las diferentes labores? Porque habrían muchos frentes sobre los cuales había que trabajar. ¿Cómo estaba armado este equipo de trabajo? Todo equipo de inteligencia, ahora en la actualidad, necesariamente tiene que tener un antecedente, como lo hizo el GEIN, o copiar esa estructura de trabajo. Un departamento de operaciones que manejaba las operaciones de campo, con los equipos de vigilancia y seguimiento. Un departamento de análisis para orientar cómo se va desarrollando la operación en el tiempo, en tiempo real. Una parte estratégica, digamos. Por supuesto. Y era porque se levantaba la información del campo, y se analizaba y se contrastaba con otras fuentes de información. Un departamento de investigación básica, que era finalmente lo que se encargaba de judicializar el caso cuando se producía la intervención. Que eran, digamos, donde se tendrían que acumular todas las pruebas necesarias para dar lugar a las acusaciones. Un departamento de apoyo técnico, que tenía que ver con filmaciones, con cámaras, con disfraces, con movilizaciones. Ahora sale mucho la información que los elementos del GEIN, pues... Han desarrollado diferentes acciones. Han desarrollado acciones para poder pasar desapercibidos en un medio que era, no era, no era, no era un poco hostil. Ahora, pasa que el 12 de septiembre, que es el día de la captura, en la noche, también en la mañana hubo otro operativo. Claro. Hay una intervención en una vivienda donde se consigue información muy valiosa también. Por supuesto. La casa que era habitada por Marisa Garriol Leca y Carlos Hinchauti y su pareja, aparentemente era un taller, una casa donde daban clases de danza modernas. Y las personas que acudían a esa casa tenían, pues, perfiles de ciudadanos de clase media alta. ¿De acuerdo a él? Y no guardaban relación con el perfil que nosotros habíamos trabajado durante dos años, ¿no? Entonces no encajábamos. Pero un contacto que hace Carlos Hinchauti, el conviviente de Marisa Garriol Leca, se relaciona con una persona que rompía ese molde, ¿no? Y los agentes de inteligencia despiertan su inventiva y su iniciativa y comienzan a seguirle a ese personaje. Ese personaje llega a un inmueble mal conocido, a un departamento, y la labor cuando se desplazaba era, pues, del clásico hombre que se siente seguido o perseguido. De acuerdo. Que guardaba su medio de seguridad. Entonces, él sí encajaba en ese perfil. Lo identificaron como el camarada, como el señor M. de Zorro, ¿no? Después fue identificado con el nombre de Zenón Vargas Cárdenas. Este personaje, y ahí trabaja, pues, con una maquinaria de creí, comienzan a pedir los antecedentes con la fotografía y tiene referencias por terrorismo. Al final, se estableció que era responsable del Comité Sonar Huancabelica, de Sendero Luminoso. Ya eso era una clarinada de alerta de que acá... Había una cúpula, una alta dirección. Había, por lo menos, un contacto lógico. Y esa operación, esa intervención se hace en la mañana. Aparte de eso... ¿Lo capturan a él? Sí, se lo capturan a mediodía. Ya. Y se interviene y se encuentra una serie de documentos, un acervo interesante. Se encuentra documentación, se encuentra regalos para el llamado presidente Gonzalo de las cárceles. Entonces, cumplían todos los requisitos que nosotros habíamos establecido anteriormente. O sea, comprobaba que, de alguna manera, la participación de este personaje tenía una vinculación directa con la cúpula máxima de Sendero Luminoso. Los indicios que se habían encontrado en operaciones anteriores se ponían nuevamente de manifiesto en este caso. Y había un arma también que era una pistola ametralladora que también estaba participando. Y esa intervención a Senón es lo que determina el inicio de la Operación Victoria. Aparte de eso, había un grupo de vigilancia fija que estaba frente a la casa de Guzmán y que podía detectar el movimiento de la pareja. Y también de movimientos inusuales en la segunda parte, en el segundo piso. En la segunda planta. En la segunda planta. En una noche de apagón, se ve una figura grande que se acerca a la ventana, pero se jala la cortina. Y además era el clásico, ¿no? Y supuestamente no había nadie más en la casa que la pareja. Nada más compra de panes. Y supuestamente una persona que practica danza no puede comprar carbohidratos, ¿no? Y compraba 10 panes, creo, todos los días. Sí, sí, compraba panes para más personas, ¿no? Medicinas para la psoriasis, para la atención, prendas de vestir, que era una ropa interior de la grande, masculina. Entonces no encajaba, ¿no? Pero cuando se interviene la casa de Senón Vargas y se encuentran estos indicios, esa evidencia ya, pues, esto precipita para que los jefes del GEIM tomen la decisión en la tarde de intervenir la casa y otras casas más que estaban siendo vigiladas. General, este es un episodio que en realidad no tenemos que borrar de la memoria y que todos tenemos que recordar para evitar que vuelva a suceder algo similar. Yo quisiera pedirle sus reflexiones finales en una fecha, en realidad, muy importante para el país, ¿no? Y muy importante en esta lucha que todavía se continúa haciendo contra el terrorismo. Nos encontró pasar esta época y voltear la página, una página 40 para la historia republicana. Fuimos protagonistas en una historia y nos alegramos, o nada, nos dejamos personal por todo lo que ha pasado. Pero no olvidemos de que Sendero Luminoso, en la década del 60 y 70, también hizo un trabajo político intenso y también consolidó una acción violentista con respecto a la izquierda tradicional. Y la derrotó en el campo político y por eso ellos son los protagonistas de una historia de violencia y sangre. Esta historia, después de una derrota militar, porque ha sido capturado su dirigente central, está haciendo un trabajo político también a través de los organismos de fachada, llámese Moadez, llámese FUDEP, con el afán de captar nuevos integrantes. Como si estuvieran reiniciando otra vez su ciclo, eso es lo que nos quiere decir. Sí, claro, un ciclo que se repite, pero ya no se encuentra nosotros más preparados, ya no nos encuentra desprevenidos. Y por eso es obligación del Estado, de sus organismos de inteligencia, de estar atentos ante cualquier atisbo de reactivación del aparato político, que ya está reactivado, pero el aparato militar. Esto es una posibilidad y nosotros no podemos descartar nada. Hay que estar atentos. General, le agradezco mucho esta conversación y nuevamente, muchas gracias, porque gracias a usted y la intervención de todo el GEIN se ha logrado consolidar un poco de paz en nuestro país, que en ese momento lo necesitábamos y a gritos. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. General Carlos Morán, héroe de la democracia, además, miembro que participó en esta captura del siglo de Abimael Guzmán. Pero, como lo dije en algún momento, esto todavía tiene varias etapas, porque luego de capturado tuvo que darse otra guerra. La guerra se dio en el juzgado para tratar de lograr la máxima sanción a Abimael Guzmán, la cadena perpetua. Vamos a hablar también con una de las protagonistas de esta sentencia del siglo, también denominada así. Así que volvemos tras la pausa. ¡Gracias!